Vamos a más informaciones porque transportistas piden reactivación de programas de seguridad para este mes de diciembre y así minimizar los delitos. Estés Rodríguez, vía telefónica, nos amplía. Adelante. Así es, buenas tardes. Los transportistas de la provincia de Braguas y los estamentos de seguridad sostuvieron una importante reunión para coordinar acciones preventivas durante este mes de diciembre. Y es que ante el auge de personas en las calles, los transportistas piden mayor seguridad. Activar el programa de transportistas vigilantes con el apoyo del transporte, lógicamente aquí en la provincia de Braguas con las diferentes organizaciones. Más en este tiempo, pues que todos sabemos, el mes de diciembre, donde la actividad delincuenciar se agudiza más que en otros meses. Es un programa que por la pandemia se había visto interrumpido, lo estamos retomando con las autoridades de la gobernación, igualmente con todos los estamentos de seguridad y lo que buscamos precisamente es la prevención de delitos que se pueda ver involucrado los transportistas en la provincia de Braguas. Como lo explicó el director de la Autoridad del Tránsito, en la provincia de Braguas se retomará el programa de transportistas vigilantes para brindarle esa seguridad, sobre todo a los conductores del sector selectivo que han sido afectados por los delincuentes en los últimos meses. Es la información desde la provincia de Braguas, Ester Rodríguez, en Ex Noticias.